Bueno, estoy de viaje y tengo que grabar así aquí en un restaurante que hemos parado a comer, pero de verdad, ¿dónde he visto el partido? Nada, hemos visto una dosis de madridismo sociológico impartido por parte de un prevaricador, porque es que no se le puede llamar de otra manera. Lo que hemos visto hoy en el Pizjuán es el reflejo de lo que es el CTA, lo que es el colectivo arbitral en España, donde te designan a una persona sabiendo ya, saliendo de casa, sabiendo lo que va a hacer. La verdad es que se le quita las ganas a uno de analizar nada del partido, porque es tal el escándalo que se sobrepone a todo lo que haya sucedido en lo que se trata simplemente del juego. Es una auténtica vergüenza, es una auténtica vergüenza. Entonces, oye, pues vamos a repasar lo que ha hecho el esperpento, lo que ha perpetrado este prevaricador, repito, hoy en el Pizjuán en contra del Real Madrid, como era de suponer. Salimos con el rombo de siempre, con esa polivalencia de los jugadores del Real Madrid, que es la fuerza del Madrid, es ese centro del campo y cómo los jugadores pueden intercambiar. Se ha notado un ritmo un tanto cansino, lento, es normal, después de este parón de selecciones suele pasar, pero después en tres cuartos de campo se aceleraba el ritmo, el Madrid, sobre todo el Madrid. Y bueno, hemos entrado bien al partido, hemos entrado bien con una ocasión en el minuto tres ya, un pase de Bellingham que deja solo a Vinicius, y que ese balón acaba en córner, ¿no? Acaba en córner, es una pena que falle el gol Vinicius, porque la verdad es que hoy ha estado bastante fallón. Bueno, la jugada acaba en córner y en ese córner, a la salida de ese córner, oye, va Federico Valverde de cabeza, da con la cabeza el balón, va dentro del área donde va a disputarlo Bellingham, sale el balón rechazado, va Vinicius, o sea, va Valverde por fe, es una jugada de ir por fe, y marca gol. Y oye, pues genial, un partido en Sevilla, donde hay un ambiente hostil y donde, como yo decía en el vídeo de esta mañana, tenemos en contra la hostilidad que ya se ha visto después en ese campo que parecía Valencia aquello. La hostilidad del público y lo de Burgos Bencoechea, pues oye, empezar ganando en el minuto tres de maravilla. Amigo mío, cuando se ponen con el tema del VAR digo, pero ¿qué ha pasado? Porque yo no veía fuera de juego de ninguna manera. Resulta que es fuera de juego de Bellingham, que se está saliendo de la jugada, fuera de juego según ellos, porque nos muestran un plano donde no cabe el plano entero, nos muestran la pantalla partida. Oye, yo entiendo eso que puede pasar cuando viene el balón de 40 metros, un pase desde lejos, ¿no? Que no pille todo el plano, pero una jugada que está sucediendo dentro del área y al borde del área, ¿cómo no va a haber cámaras para pillar el plano entero? Ahí tenéis la jugada y nos la tenemos que creer. Tiran las líneas ahí, cogerán el frame que les interesa para marcarlo fuera de juego. Bellingham, que ya está saliendo de la jugada, pues se lo pitan por los tacos de la bota. Ah, aquí el Alejandro Muñiz este, es que es una, de verdad, es que es empezar ya. Vienen enseñados de casa, os lo digo yo, estas designaciones vienen a propósito. Mira, como me decía una persona con la que hablé esta semana, me dicen, se saben, cuando fue lo que salió de Burgos, antes de allá, se saben que van a tener problemas, tienen dudas cómo va a acabar esto y van a acabar matando. Y lo que están haciendo es esto, dicen, oye, los árbitros que más perjudican al Madrid, pues para allá que van y en los campos más complicados. Pero ya lo del minuto cinco, lo del minuto cinco es la demostración clara de lo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo. Lo hacen queriendo, con utilidad y alevosía y es prevaricar y es de ser mala gente. Ya está, ya está. La jugada es clarísima, Ocampo se cae. Vais a ver ahí las imágenes que os pongo claramente y después os las aumento. De Burgos Buencoechea le dice que se levante, que se levante. Automáticamente, cuando le está diciendo que se levante, se está girando ya para seguir la jugada del Madrid, que ya ha empezado un contraataque. Veis ahí que el árbitro le dice que se levante y como autoseguido se gira y empieza a correr hacia el campo donde ataca el Madrid porque el Madrid está atacando. Cuando se da cuenta, cuando se da cuenta de que el contraataque del Madrid es prometedor y todo el Sevilla está en Bragas, va el tío y para el juego para atender al jugador que hace cinco, seis, siete segundos le ha dicho que se levante. Me jodan, hombre, no me jodan, que no me jodan, hombre. El Madrid, yo es que no sé si esto, elevar una queja a la FIFA, si dónde hay que recurrir, pero es que esto es demasiado, de verdad es demasiado. Le quita a uno las ganas de todo. Porque es que te están robando, vamos, con todo, delante de tus narices y se ríen de ti. Y se ríen de ti. Claro, eso encima espolea a la afición rival, al equipo rival que saben, los jugadores o profesionales que están en el campo saben lo que está pasando y dicen, vámonos, vámonos, vámonos con todo, que nos lo permiten y estos hoy aquí, para ganar, tienen que marcar un gol de centro del campo. De hecho, para empatar el partido ha tenido que ser un lateral, de casualidad ahí, que ha pegado un remate tremendo Carvajal, pero quiero decir, me entendéis, tiene que ser un gol fuera de lo normal, porque es que no te dejan. No te dejan. Pues el Sevilla, claro, se vino arriba y por el minuto 20 tienen la ocasión aquella de que Carvajal pierde un balón en el centro del campo y hay una contra del Sevilla que recibe el balón Rakitic dentro del área y cago en la leche, casi nos marca un gol y Carvajal, oye, corrige el error que había tenido y saca el balón en la línea. Después hay un disparo, esa misma jugada acaba con un disparo de Do Campos, creo que eso, de Schoes, ya no me acuerdo, sí, Do Campos, Do Campos y hace un parado en Quepa y después hay otra jugada también, inmediatamente después que Schoes la echa fuera por nada. Es lo que han hecho en el primer tiempo, que después el Madrid otra vez, venga y venga y venga y venga. La falta lateral esta que saca el Madrid y que la sacáramos en la línea, es que tampoco hemos tenido suerte, macho, la verdad. Tampoco hemos tenido suerte, de verdad que no. Otra, el centro de 40 metros medido de Rüdiger, que va Vinicius corriendo y tal como le viene, le pega al cuerpo del portero y bueno, después viene, ya para acabar de rematarla en el final del primer tiempo, que yo lo he dicho en Twitter, es imposible no pitar ese penalti. ¿Es un penalti como una catedral? Bueno, Vinicius se va por dentro con una diagonal, Navas sabe que no llega, Vinicius va a encarar puertas, se desentiende absolutamente de la jugada, el balón no está en juego para Navas y el tío va y como... Voy a hacer qué cargo, lo que le mete es un empujón y una zancadilla. Ahí tenéis la imagen, la captura. Le mete un empujón desentendiéndose totalmente del balón, porque si aún está el balón en juego, puedes decir... Bueno, la zancadilla es penalti, eso ya de entrada. Pero oye, la carga, pues si está el balón en juego, puedes decir tal. No, no, pero es que si ves... Ahí es una imagen parada, pero si lo ves en movimiento, es que es clarísimo, le mete un empujón como un mundo y encima le zancadillea, es un penalti común. ¿Dónde está el VAR? Que anduvo tan fino para mirar el fuera de juego por el talón de la bota de Bellingham. Es una vergüenza, hombre. Y porque estoy donde estoy, que si estuviera en casa o en el despacho, estaría pegando unos gotes, subiéndome por encima de los... Vamos, me escuchaban como si estuviera en el tejado. Esto es increíble, hombre. Es una puta vergüenza. Yo me cago en el madridismo sociológico de Joan Laporta y en la madre que los parió a todos. Y sobre todo en Medina Cantalejo y en toda esta gentuza que tienen un sistema montado aprovechándose de la Liga y del Real Madrid que es el que hace que este producto sea atractivo y genere dinero y nos están masacrando vivos, hombre. Porque esta gente están todos arruinados y empeñados y hay que mantener la Liga. No se puede ir el Madrid, no se puede ir. Os lo dije esta mañana, en el vídeo de esta mañana. Viene el Clásico, está ahí a punto el Clásico. No interesa que el Madrid llegue distanciado del Barcelona. No, señor, no interesa. No le interesa ni a Tebas, a Tebas el que menos. Por supuesto los árbitros que lo hacen por joder. Los esponsos, patrocinados, todo el mundo. Y bueno, en la Liga estarán pegando palmas hoy. Y en el CTA partiéndose el culo de risa. Esto es una coña, hombre. Que se vayan a tomar por el culo, hombre. De verdad. Y repito, mañana por la mañana voy a hacer un vídeo. Ha empezado una campaña absoluta para salvar al Barcelona. Bueno, ha empezado hace mucho tiempo. Pero ahora es pública y mediática. Ya la puerta... Porque esto no es de la puerta de ayer. Esto lo han preparado. Esto está preparado con profesionales. Y están al tanto quién tienen que estar. Los medios de comunicación. La Liga seguramente también. Todo el mundo está al tanto. Porque ha sido salir la puerta. Y ha conseguido... Ya ha salido todo el mundo a hablar, a decir. Ha salido Rowles. Como ahora no hay Barça TV. Usa su propio canal de Gol Televisión. Que por cierto, cualquier madridista que vea eso. Podría irse al carajo. A pagar esa mierda de una vez. Así de claro. Así de claro. ¿Entendido? Es lo que tenéis que hacer. Ya ha empezado con la campañita. El vídeo que hacía ayer es una auténtica vergüenza. Mañana voy a hablar de eso. Hasta Guardiola ha hablado. No, es que le han hecho una pregunta. Esas preguntas se las hacen todas las semanas. Casualmente. Como ha empezado la campañita. La Porta con su nuevo lema y demás. Y Rowles ha salido. Ha mandado a sus muchachos a hacer el vídeo. También se suma a Guardiola. Y se seguirán sumando. Esta semana está gentuza toda. Ya lo veréis. Esto es una campaña para salvarlos. Y ojo. Os lo dije ayer. Con esto de la tercera sala del gol. Y no sé qué. Y no sé cuánto. Va a haber un momento. Acordaros el momento que os diga. Que le van a echar la culpa al Barça. Al estamento arbitral. Y va a empezar con el rollo de. No es el Barça. No es Negreira. Son los árbitros tú. O Madrid. No tiene de qué quejarse. Nosotros no hemos hecho res. Quieren. Han tratado de empatar. Están tratando de empatar. Como no pueden. Van a intentar salvar el Barça. Como si hace falta llevarse al CTA por delante. Porque saben que en muy posiblemente a corto o medio plazo el CTA va a saltar por los aires. Por lo tanto dice. Oye vamos a aprovecharlo. Le vamos a cargar la culpa a estos tíos. Y como va a haber una regeneración sí o sí. Pues aprovechamos el tirón y nos salvamos. Y vamos. Como si lo estuviera viendo. En el segundo tiempo. Pues sinceramente. Yo tenía tal cabreo que ya ni siquiera. O sea estaba viendo lo que pasaba en la pantalla. Pero casi no me daba ni cuenta. Hemos empezado dominadores otra vez. Rodrigo ha vuelto a fallar un gol. Con un pase que le han puesto perfecto. Que lo han dejado solo delante del portero. Y ha vuelto a fallar. Después ha habido cambios. Ha salido Modric por Federer Valverde. Modric que viene de jugar dos partidos completos. Y lo metió en el minuto 70. Poco ha hecho Modric. Aparte de que ha jugado 180 minutos. Y él no está para esto. Y si el partido está tenso y complicado. Modric no para estos partidos. Hombre con el rival cansado. Puede aparecerte una genialidad de él. Porque es un fuera de serie. En eso no lo va a perder. Es lo último que va a perder. O no lo perderá nunca. Mejor dicho la calidad. Y Kamavinga por Chomeni. Con tan mala suerte. Que acto seguido. Pues ha venido esa jugada desgraciada. El autogol de Álava. Un centro lateral. Que lo toca Ocampos. Y claro. Así tan cerca. Te tocan un balón. Y sale el balón medio descontrolado. Tú vas de cualquier manera. O vas hacia perfilado. Para despejar. O para un tipo de jugada. De repente el balón te baila como un conejo. Le pegó. Quepa tampoco. La verdad es que a Quepa se le viene encima. Tampoco anduvo muy rápido a reflejos. Pero tampoco se le puede decir mucho. Porque es encima de él. Aunque el Madrid desde luego ha bajado muchos enteros en la portería. Por arriba tenemos un problema. Pero tremendo. Y se nota un montón. Además se nota la inseguridad de la defensa. O si no inseguridad por lo menos no se comporta como antes. Como estaba Courtois. Y eso es una cosa también que no va a tener solución este año. Por desgracia. Gracias a Dios llega el empate de Carvajal. Que bueno oye. Kroos pone un balón maravilloso. Y Carvajal aparece ahí en el primer palo. Y pega un remate tremendo con fuerza. Que se cuela. Que es impresionante. La verdad es que nos ha dado la vida. Nos ha dado la vida. Tenía que ser algo así. Porque ya os digo que el árbitro. Vamos. No nos iba. Y no nos ha jodido porque Dios no ha querido. Después. ¿Os habéis dado cuenta varias contras que nos han cortado? En el centro del campo con faltas claras. Y ni siquiera las ha pitado. Algunas son falta y tarjeta. Ni falta ha pitado. Varias en el segundo tiempo. Tres he contado yo. Dos de ellas a Belinga y una a Benicius. En la puta madre que los parió. Es increíble. Es increíble. Y bueno. Después al final del partido. Yo recuerdo un remate de Ramos buenísimo. Que saca Kepa. Bueno Kepa. Ahí ha estado bien. Ahí ha estado bien. Y nada. Y después ha montado la tangana de Marras. El portero del Sevilla se ha echado a fingir. Sabedor de que el árbitro se lo iba a consentir. Y que encima pues todas las hordas allí en aquel campo. Gritando como energúmenos y demás. Pues bueno. Pues voy a montar aquí. Benicius lo que está es intentando acelerar. Porque queda poco para acabar el partido. Y el Madrid quiere ir por el partido. Y está intentando recoger el balón. Se lo están pasando de unos a otros. Llega donde el portero. Le da un toque. Y el otro va y se tira. Y ya se monta allí la Mundial. Yo creo que Ancelotti lo ha cambiado. Pensando en el clásico. Y sacan amarilla encima. Y quedan tres minutos o cuatro más el descuento. Y aún lo van a expulsar. Y lo pierdo para Barcelona. Es que te condiciona el partido todo el rato. Todo el rato. En cada situación. Es todo el rato. Es lo que era el Villarato. Condicionar. En todas las jugadas a favor del contrario. Pero bueno. Hoy no se ha cortado un pelo. Porque los primeros ocho minutos o diez minutos. Son para llevarlo a un juzgado. No para retirarlo del arbitraje. Que también. Para llevarlo a un juzgado. Porque un juez. Y ese señor dentro del campo en ese momento. Es un juez. Está prevaricando. Y lo está haciendo a posta. Y el señor del VAR. El Alejandro Muñoz y Ruiz. Igual. Y salen enseñados así. Desde casa. Y con esas directrices. Y en caso de duda. Contra el Madrid. Que saben que no van a tener ningún problema. Los veréis invitando para la semana. Cualquier partido. Teniendo cualquier tipo de premio. Al final. Pues al final del partido. Sacó a Braín. Que lo iba a sacar antes. Pero como el Madrid marcó el gol. Pues. En fin. Echó el cambio para atrás. Y. Fran García. Por Vinicius. Y ya no sé quién fue el otro. Por Vendí. El rato que estuvo José Lu en el campo. Bueno. El partido estaba. Muy abierto. Y ya no en las condiciones en las que suele ser más efectivo José Lu. Pero bueno. En definitiva. Hemos sacado un empate. En un sitio que íbamos. O sea. Estaba predestinado para perder. Porque yo. Según estaba el partido. Digo. Como Markel Sevilla. En una jugada cualquiera. El Madrid pierde hoy. Porque este tío no nos deja remontar. Y el plan casi le sale. Hice un vídeo al mediodía. Diciéndolo. Lo tenéis ahí. Os pongo ahí la carátula del vídeo. Ya la he puesto creo. No falla. Es todo. Este negocio. Todo este negocio. Que lo mueve el Madrid. No lo mueven todos. Pero quiero decir. El Madrid es el que lo hace rentable. Y el que lo hace atractivo. Es al que ataca todo el mundo. Y después dicen que hay madridismo sociológico. Podéis meteros el madridismo sociológico por donde os quepa. ¿Me has oído la puerta? Por donde os quepa. Todos los medios de comunicación. A vuestro favor. Y que vengas tú. Y que digas. Que los medios de comunicación en Madrid. Son del Madrid. Pero ¿desde cuándo el Mar Cayelar son del Madrid? Lo serían en los 80 y en los 90. Hace mucho tiempo que han dejado de ser del Madrid. Y las radios madrileñas todas colmadas de catalanes. Todas. O del Atlético de Madrid. Pero si en los medios de comunicación no hay nadie del Madrid. Real Madrid y televisión únicamente. Pero los medios generalistas no hay uno del Madrid. Y no es al carajo, hombre. Ir a engañar a Cristo bendito por ahí. Señores, de verdad. Vamos a tener que remar mucho esta liga. Porque nos van a dar palos por todos lados. Fuera, en Europa. La pregunta que le hacían a Guardiola hoy. ¿Os creéis que es casualidad? Yo tengo suscriptores aquí de Alemania. Estados Unidos. Todo el mundo lo ve. Hasta un par de suscriptores catalanes que dicen que sienten vergüenza. Buscarlo en los comentarios. Lo ve todo el mundo. ¿Qué se cree Laporta? Que cuando salga fuera de ese país pequeñito que no le van a echar en cara y no le van a mirar por encima del hombro. Y le van a decir más de alguna vez en toda su jeta que son una panda de corruptos. Y los árbitros exactamente igual. Al señor Cantalejo cuando lo echen a patadas del CTA porque lo van a echar. Bien sea por problemas con la justicia o por lo que sea. Va a acabar votando de ahí y él lo sabe muy bien. ¿Se cree que va a poder andar por la calle sin que le diga a alguien corrupto? Hasta luego. Sin vergüenza. ¿Se cree que no? Pero aguantaremos. Os aseguro que aguantaremos. Y los vamos a joder bien a todos. A la Madrid.